El próximo 28 y 29 de este mes vamos a estar participando en la ciudad de Rosario del cuarto foro latinoamericano de desarrollo sostenible donde en una de las actividades vamos a estar reunidos 100 intendentes y presidentes comunales del país firmando un acuerdo marco comprometiéndonos a hacer cada uno de nosotros acciones tendientes a reducir la emisión de gases de efecto invernadero en cada una de nuestras localidades. Nosotros ya venimos trabajando de hace rato con estas cuestiones desde el día que instalamos los calefones, los termostanques solares la luminaria con energía solar que también ayuda a la reducción de gases de efecto invernadero bueno, también la idea de uno de nuestros proyectos es seguir recambiando el alumbrado público de las luminarias tradicionales por nuevas luminarias de última generación LED que reducen el consumo eléctrico y eso produce a largo plazo que se emanen menos gases de efecto invernadero son todas cuestiones que por ahí la gente no lo ve en lo cotidiano, no puede disfrutar en lo cotidiano pero sí lo tenemos que pensar y tomar el compromiso a futuro para ver qué país y qué ecosistema le dejamos a nuestros chicos. Claro, y va a estar participando con alguien de la comuna también, con su equipo de la comuna. Sí, la idea es participar con nuestros asesores técnicos de la comuna, nuestra arquitecta y va a haber gente de nuestra localidad que está interesada también en la temática, en la problemática que tiene ganas de ir y que nosotros queremos que se comprometa también la ciudadanía de San Carlos Sur a participar de estas cuestiones porque sabemos que el esfuerzo y el compromiso lo tenemos que tomar entre todos que es mucho más fácil cuando vamos uniendo lazos y vamos uniendo los esfuerzos para lograr medidas al corto plazo nosotros tenemos uno de los proyectos también para este año que es abocado a la temática es un proyecto bastante ambicioso con los chicos de la escuela técnica donde necesitamos una herramienta para comprimir las botellas de plástico hacer los fardos de botellas de plástico para poder trasladarlo con mayor comodidad y mayor cantidad y bueno, los chicos de la escuela se comprometieron a desarrollar una máquina ya la han diseñado y en este momento está en etapas constructivas estimamos que para fin de año la vamos a poder poner ya en funcionamiento así que es una buena iniciativa y ahí se ve un claro ejemplo de cuando uno hace un esfuerzo que las cosas se pueden lograr porque los chicos de la escuela sabemos que ellos necesitan realizar trabajos y desarrollar también todos sus conocimientos y bueno, este tipo de trabajo en conjunto ayuda y contribuye en ese camino claro, de hecho la comuna ya viene concretando varias cosas por ejemplo las boletas municipales, las partes de prensa que ustedes realizan todo con material reciclable, con papel reciclable a veces eso lo vimos, es una iniciativa también de los chicos del gabinete joven que habían desarrollado el año pasado donde nos comprometíamos como administración pública a utilizar el papel reciclado que es más económico que el papel normal y que además contribuye al medio ambiente así que la verdad que fue una muy buena iniciativa dio muy buenos resultados y desde la comuna también se invitó al resto de las instituciones civiles de nuestra localidad a sumarse a este proyecto porque entonces todos nos comprometemos a cuidar nuestro medio ambiente y a reducir también la generación de nuevos gases y a reducir también el consumo de papel en la administración pública también así que esa cuestión la venimos trabajando desde hace ya 6 o 7 meses y viene dando muy buenos resultados el factor económico es determinante porque muchas veces uno dice bueno, sí, nosotros queremos colaborar con el medio ambiente queremos hacer cosas que mejoren o que reduzcan por ejemplo los gases del efecto invernadero pero es más costoso o se demanda más tiempo entonces por ahí muchos de los proyectos que uno quiere hacer o de las iniciativas quedan por uno porque bueno, justamente a veces se colaboran con el medio ambiente pero se necesitan más recursos bueno, pero en este caso con el papel en algún momento el papel reciclado era más caro o estaba al mismo costo que el papel blanco tradicional pero en este momento es inferior el costo así que yo creo que también suma puntos para que nos volquemos a ese papel porque realmente son cuestiones que tenemos que ver también en la administración pública y en el resto de los trabajos que se pueden hacer hay cuestiones que sí dependen exclusivamente de factores económicos que por ahí son un freno o un stop al desarrollo de esos proyectos porque no tenemos los recursos necesarios o tal vez no se pueden direccionar todos los recursos que uno quisiera para implementar ese proyecto pero sí hay que buscar otras alternativas que por ahí uno, o por desconocimiento o por algunas otras cuestiones no las venía haciendo y se pueden hacer sin implicar mayores costos de lo que uno viene desarrollando o invirtiendo claro y bueno, imagino que este foro le da la posibilidad de contactarse con otros presidentes comunales otros intendentes, intercambio de ideas, de proyectos que bueno, van a enriquecer ya el trabajo que hace esta comuna claro, siempre es muy importante participar de este tipo de eventos donde va a haber muchos intendentes, presidentes comunales porque uno siempre va intercambiando ideas siempre algo nuevo te traes, algún aprendizaje te lo traes para tu localidad y luego lo podés aplicar así que realmente nosotros siempre tratamos de participar de estos foros, de las asambleas ciudadanas de las charlas y cursos que da el gobierno porque también son muy buenas y siempre algo nuevo son más para tu localidad y en este caso que va a haber más de 100 presidentes comunales e intendentes va a haber representantes de países limítrofes de Latinoamérica que van a estar presentes también con sus ideas con sus proyectos y va a haber representantes de distintos lugares del planeta que van a estar participando hay gente de Europa que va a venir a exponer algunos proyectos y a tirar algunas líneas de créditos o de subsidios para ciertos proyectos específicos así que realmente tenemos que ir a aprovechar esta ocasión y ver qué es lo que podemos concretar y realizar en San Camusú y ver qué es lo que podemos concretar 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 y ver qué es lo que podemos concretar